Muchas gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras para expresar el privilegio que supone para mí representar en esta tribuna a los más de cinco millones de personas que votaron a Podemos en Comú Podem y en Marea en las elecciones del 20 de diciembre. Y permítame también que le agradezca a la brigada tuitera el trabajo que han hecho para que esta proposición de ley efectivamente vea la luz en esta Cámara. La Ley 10.2012 reimplanta en España las tasas judiciales con carácter general tras su supresión por la Ley 25.1986, que en su exposición de motivos justificaba dicha supresión para propiciar que todos los ciudadanos puedan obtener justicia, cualquiera que sea su situación económica o su posición social. Ya anticipamos que estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, si bien, lo decimos desde el principio, creemos que queda corta y habría que llegar un poco más lejos. Pero, en suma, creemos que es una buena expresión de cómo, cuando existe voluntad política, nos podemos poner de acuerdo con Ciudadanos en algunas cuestiones de regeneración democrática y con el Partido Socialista en algunas cuestiones socioeconómicas. La verdad es que desde la entrada en vigor de la Ley 10.2012 se han interpuesto numerosas cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo. La Defensora del Pueblo ha recomendado su modificación. Tanto Jueces para la Democracia como el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, por poner simplemente dos ejemplos, han recomendado su derogación. Y el Tribunal Constitucional ha advertido de que si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables, sí cabría considerarla como incompatible con el artículo 24.1 de la Constitución. No estamos hablando de cuestiones de legalidad ordinaria, estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva protegido en la Carta Magna y del que el derecho al acceso a la jurisdicción es su primera plasmación práctica. El Tribunal Constitucional, siguiendo los tribunales europeos, solo admite las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos, siendo precisamente este el efecto que ha producido la Ley 10-2012, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas la capacidad económica del sujeto pasivo. En pocas palabras, una justicia para quien pueda permitírsela. Desde Podemos creemos que la defensa de una justicia independiente es indisociable de una defensa más amplia de los servicios públicos en general, tanto más cuanto este Gobierno, cuyo ministro de Justicia permanece hoy en la virtualidad, ha recortado en justicia igual que lo ha hecho en sanidad o en educación. Las tasas judiciales son consecuentes con la introducción del copago sanitario o con la subida de las matrículas universitarias. En Podemos creemos que los costes que los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la justicia, generan al Estado deben satisfacerse mediante la recaudación de impuestos. Todos los puestos no son obstáculos para que consideremos adecuado mantener la fórmula del copago en la justicia para las grandes empresas que vienen identificadas como tal según la legislación del impuesto de sociedades, precisamente en función de su gran capacidad económica. Pues, de hecho, son las principales usuarias de la Administración de Justicia a través de sus gabinetes jurídicos y, por lo tanto, corresponsables del retraso que se produce en los juzgados y tribunales. Crean que es un sarcasmo atribuir a los recursos de los particulares contra las multas el colapso de la jurisdicción contencioso-administrativa, ignorando intencionadamente que la demanda que dio origen a la cuestión de inconstitucionalidad resuelta precisamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 20 barra 2012 era un conflicto entre aseguradoras y por el escandaloso importe de 325 euros. Sin embargo, debe evitarse a toda costa que esta tasa, sufragada en tanto en cuanto las grandes empresas son las principales usuarias de la Administración de Justicia, acabe siendo repercutida a la ciudadanía e incluso pueda ser contabilizada como gasto, desgrabada fiscalmente y después recuperada de la parte contraria vía tasación de costas. Por lo tanto, es necesario reformar también la ley de enjuiciamiento civil, excluyendo expresamente la tasa judicial de la relación de conceptos incluidos en la casación de costas. De ahí que en su momento propongamos una doble modificación de la ley de enjuiciamiento civil, derogando el ordinal séptimo del artículo 241.1 y añadiendo un apartado tercero a dicho artículo 241 con el siguiente texto. En ningún caso se incluirá en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Si consideramos que la tasa judicial es un tributo, su sujeto pasivo es el único al que la ley obliga a soportar su gasto, por lo que no cabe que se pretenda repercutir el pago a la parte condenada en costa. En otras palabras, la obligación de pagar la tasa deriva de una relación jurídica de carácter público y de naturaleza tributaria que vincula a la persona jurídica su pago al Estado, pero que para nada afecta a la relación jurídico-privada que dio origen al procedimiento. En el preámbulo de la ley 10-2012 se especificaba que con la asunción por los ciudadanos de las tasas judiciales se perseguía racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, dicho en otras palabras y sin los habituales circunloquios que tanto gustan al nuevo legislador reducir la litigiosidad, además de aportar mayores recursos para una mejora de la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Este último objetivo desconocemos si se ha realizado en la práctica, desde el momento en que carecemos de datos acerca de cuál ha sido la cantidad derivada del pago de tasas que se ha empleado en la financiación del sistema judicial durante todos estos años. Del mismo modo que tampoco conocemos cuál ha sido el importe recaudado destinado a financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita y qué porcentaje del coste de ese servicio ha sido asumido por aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. El primer objetivo, disminuir la litigiosidad, fue solemnemente proclamado por el entonces ministro de Justicia, hoy afortunadamente dimitido, señor Ruiz Gallardón, como un logro derivado de la ley de tasas, ocultando que lo que se había provocado era que los particulares y las pequeñas y medianas empresas renunciaran a litigar atendiendo el esfuerzo económico que suponía tratar de obtener la tutela de jueces y tribunales para sus legítimas pretensiones, mientras que las grandes empresas para las que las tasas a pagar resultaban ser una insignificante partida en sus cuentas, acudían con regularidad a la Administración de Justicia en defensa de sus legítimos intereses. Para resumir, la ley 10-2012 ahondó aún más en la percepción de que la justicia, lejos de ser igual para todos, quedaba reservada en los órdenes civil y contencioso administrativo para quien pudiera pagársela. Las dos grandes herramientas para solucionar la permanente desatención que al servicio público de la justicia dispensó su Gobierno, señor ministro, fueron las de distinguir entre ricos y pobres, entre débiles y poderosos mediante la recuperación de las tasas judiciales en los órdenes civil y contencioso administrativo, mientras que en el orden jurisdiccional penal lo que más les preocupaba era cómo garantizar la impunidad de los casos de presunta corrupción en los que un día tras otro iban siendo investigados cargos públicos del Partido Popular. Encontrando como fórmula redentora la que hemos venido en denominar Ley Berlusconi, por aquello de que está hecha medida de quien la creó, limitando drásticamente los plazos para la instrucción de las causas mediante la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solución que adoptaron en lugar de resolver de una vez por todas el problema de corrupción estructural que arrastra desde hace muchos años su partido, logrando además con esta reforma del artículo 324 la unánime crítica de todos los operadores jurídicos de este país, sea cual sea su participación en la Administración de Justicia o sea cual sea su ascripción ideológica. Hemos afirmado en numerosas ocasiones que el mandato de este Gobierno ha supuesto un cuatrienio trágico para el servicio público que la Administración de Justicia debe dispensar. Lástima que no esté aquí el ministro para escucharlo, aunque ya he tenido oportunidad de decírselo personalmente. Se ha legislado a golpe de un malentendido principio de oportunidad cuando en realidad lo que se estaba haciendo era oportunismo social y populismo punitivo. Mientras que perviven en nuestro sistema procesal herramientas propias del siglo XIX para resolver los retos y problemas del siglo XXI. Además se ha reducido drásticamente la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Justicia ralentizando tanto la creación de nuevos juzgados y tribunales como optimizando el trabajo de los ya existentes. Y además también se ha disminuido drásticamente la oferta de nuevas plazas para jueces y fiscales, ahondando así en nuestra condición de ser uno de los países del furgón de cola de la Unión Europea en la relación juez por número de habitantes. Y además se ha conducido al servicio público a una precariedad que solo el esfuerzo de todas las personas que a diario se implican en todos los ámbitos y aspectos de la Administración de Justicia consiguen subsanar para evitar el colapso.